Hola, hola, aquí seguimos con los panes, miren, es la entrada que vamos a tener de los panes, gracias a niña Paula, pues ella me dijo, quiero que comas panes con pollo para tu cumpleaños, yo lo estoy compartiendo con todas las mamás, que nos están acompañando, nos están acompañando aquí, ya ahorita, espere, espere. 2, 2, 3, 6, 7, ahorita. 7 panes, vaya, miren, ahí tenemos ya, gracias a niña Paula los panes con pollo, me dijo, quiero que comas lo que te gusta más a ti, y vamos a seguir luego con lo que niña Silvia nos envió también. Mostrarles, se les agradece, y se les manda muchas bendiciones, los que nos están acompañando allá, miren. Mostrarles allá a tus abuelas, Cris, que hable. Cris, habla. Ah, ¿a dónde? Aquí van a mostrar a su abuela, a su bisabuela. Ah, habla. Ah, frati. A él le da pena, pero él es mi primo, él se llama Alejandro. A él le da pena, miren, aquí tengo a mi prima, ella se llama Kimberly. Aquí está mi tía, él se llama Douglas, miren. Ella es mi tía que se llama Fede. Y aquí tengo a mi tía que se llama Sioma, de mí, ella es muy bonita, miren. Ella es muy bonita, miren. Y aquí está mi tía, ella se llama Rosca, miren, ahí está, miren. Y ella es mi bisabuela, miren, que sí, ella se llama Blanquita, miren, bien bonita, miren. Ay, gracias. Y yo me llamo Jessy. Ay, ella se llama Jessy. Ella se llama Jessy, por si no la conocían. Me presento, yo sola me presento. Ella solita se presenta y le dice que se llama Jessy. Miren, miren, aquí está ahorita lo de los panes con pollo, que van a comenzar a servir. Gracias a niña Paula, el berro le es el palco. Como así se van a servir, las tazas se les va a llevar. Los latinos bonditos, saquen los poquitos de sal para poner ya está la agua. Y las cucharitas para que le echen el pan. La agua es la que nos ha atrasado un poquito, ¿verdad? Sí. Nos ha atrasado un poquito porque estábamos tapando. Estábamos tapando y todo. Así que comienza a repartir los panes. Vaya que. ¿Vaya que? ¿Vaya que? Pues sí que comienza a darles uno a cada uno. ¿Para qué comiencen? Pues sí, ahí va. ¿Cómo? Ya se los voy a dejar. O sea, cuatro en cada mesa. Dos a cada lado. Pues sí, uno cago uno ahí, uno cago a este lado. Otra. Otra braking. Otra braking. Otra braking. Otra braking. Una balé polliba, eh? Y la panbilla. y el verlo se está llevando y el verlo se está llevando a cabo y el verlo se está llevando a cabo La Jessy debe traer una zona mejor para eso. Yo creo que falta uno más. A siete. A lo mejor lo ponga. Ahí que se lo vayan pasando ellos. Si va a haber pollito para agradecer. Ay, qué rico. Mami, pero esos qué son? Uno falta, verdad? Si. Allí para la mesa, verdad? No, ya no. Es que estos eran para las rosas. Ya estuvo, ya se los repartí a todos. Ahorita ya viene la niña Oli. Para darle. Solo falta niña Rosita. Pues si te manda de la rosita. Voy a ponerle el pollo y la salsa que hace la manda. Póndame el pollo y ella tiene pollo. Bueno, miren. Aquí estamos ya. Esta es la gracia de niña Paula. Para los panes con pollo. Que es para mi cumpleaños. Pero yo lo quería compartir. Para con todas las mamás que nos acompañaran aquí. Y aquí están. Miren. Felicidades. Felicidades a todas las mamás también, verdad? Dicen que allá del 13 lo celebran. En Estados Unidos el 13. Pues lo celebran doble. Porque las que son de El Salvador. Lo celebran siempre hoy el 10 de mayo. Y las que son de Estados Unidos. Siempre está el 13. Así es que aquí estamos. Miren. En compañía de todas ellas. Gracias por venir. Y ahí están con los pancitos con pollo. Gracias a niña Paula. La verdad que aquí es bien fresco. La nieve. Miren. Como dice usted que aquí es fresco. Por eso. 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 Paola. Ya me voy a sentar también. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Así es. Bueno. Gracias por estar. Bueno. Por lo que hice. Por. Estamos compartiendo nosotras. Aquí. Miren. Pues como el. Cayo cabal el 10. Mi cumpleaños. Se comparten con las mamás. Verdad. Se celebra doble. Así es. Que aquí estamos. Miren. Gracias. Bueno. Esperamos les guste el video. Y nos sigan apoyando. Y nos veremos. Hasta el próximo video. Hasta pronto. Adiós. Y nos lo bendiga.